Maldito querer Si tu sed no se calma hoy Sincero y sin ser Se siente mucho mejor Sabia la habilidad Con la que el hombre nace Pizarro sin ley Y buscando una razón Que lo haga ser A esa libido superior Lejos de terminar La historia satisfacer Lejos del cielo El infierno es confortable Lejos del aire El humo es saludable Lejos del fuego El frío es amable Lejos de vos Lejos del resto Maldito querer Forzando una solución Nunca podrá ser Y un eco de lo anterior Lejos de terminar La historia La historia Satisfacer Lejos del cielo El infierno es confortable Lejos del aire El humo es saludable Lejos del fuego El frío es amable Lejos de vos El disc chocolate Lejos del fuego Luso del fuego El infierno es removal Suscríbete a la responsabilidad El infierno es Ember 원�ожал El infierno es Esto lo habido Lejos del cielo el infierno es confortable Lejos del aire el humo es saludable Lejos del fuego el frío es amable Lejos de vos el resto es despreciable Lejos de vos el resto es despreciable Lejos de vos Lejos de vos el resto es despreciable